Sí, ¿cómo están todos ustedes? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos al sprint de Fórmula 2, estamos en Melbourne. Primero sprint que nos toca relatar, pero con muchas novedades. Venimos de una mala carrera para Franco, una mala carrera para Joshua en Jeddah, pero venimos con ganas de la revancha. Lamentablemente, nuevamente no empezamos con el mejor pie, ya que Franco no tuvo una buena clasificación, lo vamos a ir comentando en estos 10 minutos que tenemos de previa. La sprint, lo vamos a ir repasando rápidamente, tenemos la clasificación que se disfrutó esta madrugada y tenemos esta carrera de sprint donde los 10 mejores de la clasificación invierten posiciones. Esto quiere decir, el décimo largará desde la pole, el noveno largará en primera fila y así sucesivamente hasta el décimo lugar que largará desde el actor de la pole que va a largar desde el décimo lugar. A partir del 11 al 22, tenemos posiciones normales como tal cual se clasificaron. Tenemos 22 pilotos. Oliver Mann, que recordemos que en Jeddah no participó en esta carrera de Fórmula 2, vuelve a subirse al prema ya que Carlos Sainz puede recuperarse, se recuperó y ahora va a tener la posibilidad de también su Ferrari y ahora vamos a tenerlo a Oliver Mann nuevamente en el prema número 3. La pole de la mañana, para la carrera de mañana, la carrera de mañana, la carrera de hoy, 21 a 35, se la llevó Denny Howler, el compañero de Polarito en MP. Largará décimo. Quien larga desde la pole en esta carrera del sprint es Roman Steinmetz, del equipo Trader. Se quedó en décimo lugar, pero la inversión de pole lo coloca en la primera fila junto con Gabriel Bortoleto. Un Bortoleto que viene a hacer podio y que ahora va a intentar recuperar posiciones. Desde el podio, en segundo lugar vamos a pasar desde la sprint. Vamos a repasar la grilla en minutos nada más. Vamos a estar repasando todo lo que tenga que ver con lo que se viene en esta edición de la Fórmula 2. Como lo decimos, Denny Howler fue el que metió el tiempo más rápido en clasificación y largará mañana, largará mañana, largará esta noche desde la mejor posición, pero hoy largará en décimo lugar. Mientras, repasamos un poquito cómo será la grilla en esta carrera del sprint. Dijimos, Roman Steinmetz, del equipo Trader, largará en primer lugar. Segundo, con Bortoleto, la comparten en esta primera fila. Tercero estará Isaac Hathard, del equipo Campos. Cuarto, su compañero de equipo, José María Pepe Martí. Pepe Martí que larga desde la cuarta posición, clasificó séptimo esta mañana. Quinto, estará Paul Aron, del equipo Heightech. Sexto, estará Saint Maloney, el ganador de todo lo que pudo en Bahrein. Séptimo, estará Kusmaini. Octavo, Richard Berchor, compañero en Trayden. Noveno, Kimi Antonelli, la resurrección de Prema. Por fin lo podemos decir. Prema tuvo su resurrección. Y en décimo lugar estará Denny Howder que hizo la Paul y que esta noche, 21 a 35, estará desde lo más alto. Mientras, compartimos un poquito lo que fue del décimo al vigésimo segundo. Once, Zach Sullivan, su compañero de equipo en la escuadra de Williams. Doce, estará Ritomo Miyata, el piloto japonés protegido de Toyota. Trece, y atención, Argentina, Franco Cola Pinto. No tuvo una buena clasificación, no pudo cerrar una vuelta rápida en la madrugada de hoy. Catorce, Joshua Durst, el piloto de PHM, el piloto de Paraguay. Décimo quinto, estará Taylor Bernard, su compañero en PHM. Dieciséis, el Prema de Oliver Bergman, vuelta a la categoría y lamentablemente no tuvo buena clasificación. Diecisiete, Rafael Villa Gómez del VAR. Dieciocho, su compañero en Sofía Tipaldi, que ganó la carrera. Recordemos, en Jeda décimo noveno estará Amaury Cordell, que logró un podio. Pero como que no estaba clasificado y ahora sí pudo conseguir. Dijésimo, su compañero en Dams, Juan Manuel Correa, que tuvo el podio en sus manos y no pudo contratar la carrera. Veintiuno, Jack Trash por el piloto estadounidense del equipo Dams sin tiempo. Igual que Víctor Martins de muy mala clasificación, no tuvo tiempo y lamentablemente se quedó sin clasificar y estará alargando desde la vigésimo, segunda y última posición. Si podemos hablar un poquito también de los entrenamientos libres, que Hauger dominó, que Isaac Datshaw terminó segundo del equipo Campos. Kimi Antonelli, o sea, Prema está bien. Malonei está con el Rodin, está cuarto. Y Richard Berzor con el Trayden había terminado quinto en el único sesión de entrenamientos libres de la noche del jueves. Ya estamos en madrugada de sábado. En un rato la clasificación de la Fórmula 1. Recordemos que antes tenemos este sprint. Así que también vamos a tener como una ayuda de cómo va a estar la pista para la clasificación. Recordemos que en Fórmula 1 serán 19. Ya que un incidente provocó la rotura del chasis de Alexander Albon y el equipo ha decidido que será su compañero de equipo el que no va a participar. Será solamente el piloto Ayrlo tailandés quien va a estar en competición y su compañero el estadounidense Loan Sargent quedará fuera de competencia. Mientras tanto, nos metemos en la grilla. Nos metemos en esto que se viene, que es la Fórmula 2. Con la Pinto alargando décimo tercero. Joyo Adurza en el piloto de Paraguay. Atención Paraguay, larga décimo cuarto. Vamos a estar atentos a los dos principalmente, a los dos pilotos. También estaremos atentos a Marti, el piloto de habla hispana que larga dentro de los cinco mejores. Recordemos que por grilla invertida se lleva esa posición. Estaremos atentos también a cómo está el campeonato. El campeonato de la Fórmula 2 que lo tiene Amaloney. Recordemos que ganó todo en Jeddah, se quedó todo. Tiene 47 puntos. Segundo está Denny Howder, el compañero de Colapinto en MP. Está con 33 unidades. Y tiene la pole para esta carrera. Larga décimo ahora, pero la pole para la carrera del domingo, la que entrega más puntos. Fittipaldi tercero. Recordemos que ganó la carrera en Jeddah. Está tercero. Paul Aron, que había terminado podio en Jeddah y podio en la sprint de Zakhir. Termita cuarto. Kushmaini, que había terminado segundo en la carrera de Jeddah. Quinto. Pepe Martí, que había terminado un doble podio en Zakhir. Sexto. El estadounidense, Zach Rashford, que había tenido buenas carreras. Dos top cinco en Jeddah y un podio en la sprint de Zakhir. Séptimo. Octavo, Bortoleto. Tres top diez y un abandono. Noveno, O'Sullivan. Dos top diez en Zakhir y una carrera miserable en Jeddah. Y décimo, Antonelli. Tener una mala clasificación lo podés tener, pero tener un top diez seguro en Jeddah te puede poner dentro de los top diez. Colapinto está décimo segundo. Solamente había sumado puntos en la carrera principal de Bahrain. ¿Dónde está Joshua? Joshua está décimo séptimo. Su mejor resultado fue un noveno puesto en la sprint que no le dio puntos. Lamentablemente, terminó muy complicado. Tenemos 22 clasificados. No tenemos ningún no clasificado. Todos al menos sumaron y pudieron finalizar una carrera para terminar todos en los puntos. Lo próximo, la sprint en Melbourne. Lo que se nos viene. Después la carrera principal, esta noche 21 a 35. Dentro de 21 horas vamos a tener la carrera principal, también en el aire de tres en línea. El calendario nos cita directamente en mayo. Después con Imola. Luego Mónaco, Barcelona. El gran premio de Austria. Después vamos a Silverstone, Hungría, Spa, Monza. Después estaremos ya en Azerbaiyán. Luego en Lusail, en Qatar. Y terminamos en Abu Dhabi. En Abu Dhabi. Sí, en Chamarina. Para terminar todo lo que será el calendario de la Fórmula 2. En equipos, Rodin sigue liderando. Tiene 49 puntos sobre los 42 del equipo Invictra. Luego viene MP con Franco y con Dennis. Luego viene Hightech. Luego viene VAR. Campos que está sumando, pero el abandono no lo está haciendo bien. Dan séptimo. Octavo ART. Noveno. Suprema décimo Trident con un doble descalificación en la sprint de Yeda. Y un décimo PHM que no puede sumar puntos ni con Joshua ni su compañero de equipo. Se nos viene la sprint, ronda 3. Tendremos la quinta carrera de la temporada. La tercera fecha. 5.278 metros tiene esta pista. 23 curvas, 23 van a ser las vueltas, 14 curvas. La velocidad máxima en Fórmula 2 es de 314 kilómetros por hora. Es un circuito donde no hay un gran desnivel tampoco. Vamos a tener 3 zonas de activación del DRS. Se nos viene la sprint. Vamos a ver qué puede hacer Franco. Recordemos que hasta el octavo lugar suman puntos en este sprint. Carrera corta. No es obligación de paradas en este sprint. Así que si tenés un buen compuesto de neumáticos y podés aguantar hasta el final y sumar puntos. Golazo. Recordemos también que en minutos, una vez que finalice la sprint y tengamos un punto de acción en pista, tendremos la clasificación de la máxima división. Roman Steiner, que va a largar desde el primer lugar. Recordemos, décimo había clasificado en esta clasificación, pero por la grilla invertida. Bortoleto, segundo, mientras la realización se queda con él. También lo vemos tercero. Va a estar Isaac Hatzkar, del equipo Campos, el piloto francés, que va a largar desde la tercera posición. Lo vamos a ir viendo a uno por uno en este top 8, top 10. También estará en cuarto lugar Pepe Martí, el piloto español del equipo Campos, que va a estar largando en cuarta posición. Muy interesante lo que se nos viene. Todos peleando por puntos, mientras la realización se queda con el tercero. Mientras, seguimos viendo a todos los pilotos preparados, algunos con sus mapitas. Todos los equipos que se vienen preparando de a uno. Los mecánicos también están dando las últimas indicaciones a sus pilotos. Tanto lo vemos a los pilotos del equipo Trident, los de Rodin. También estamos viendo a los de PHM. Todos preparados. La realización nos va a empezar a mostrar nuevamente la grilla. Lo vemos a Crashford y a Víctor Martins, que se habían quedado sin tiempos. 22 y 21 del equipo Dams y ART. 20 es Juan Manuel Correa de Dams. 19 a Mori Cordel del equipo High Stage, que va a alargar 19. 18 en Sofiti Palti del equipo Gar. 17, Villa Gómez, su compañero de equipo. El piloto mexicano. Posición 16 para Oliver Mann del equipo Prema. Ya debutó en la máxima categoría. 15, Taylor Bernard del equipo PHM. Décimo cuarto, Joya Durstsen del equipo PHM. Décimo tercero, Franco Colapinto del equipo MP. Todo argentino mirándolo. 12, Ritomo Miyata del equipo Rodin. Protegido de Toyota. 11, Saco Sullivan del equipo RT. Protegido de Williams. Décimo, lo tenemos a Danny Howden, el autor de la pole. Pero larga décimo del equipo MP. Compañero de Franco. Noveno, Kimi Antonelli de Prema. Largará noveno con la obligación de remontar. Octavo, Richard Verso del equipo Trident. Décimo, Kusmaini del equipo Invicta. Sexto, estará Saint Maloney del equipo Rodin. Quinto, Paul Aron del equipo Heidstedt. Cuarto, lo vamos a ver en este momento a Joseph Mariano. Martí del equipo Campos. Pepe Martí. Tercero, Isaac Hatchkar del equipo Campos. Su compañero de equipo. Y en la primera fila, segundo, Gabriel Bortoleto. Que ganó todo ayer en la carrera pasada en B. En Jeddah, en el equipo Invicta. Y el primero Isaac Hatchkar del equipo Trident desde la pole. Vuelta premia. Vamos a estar a partir de este momento para comenzar a ver toda la actividad de todos los pilotos. Los invitamos, por favor, a suscribirse, a dar un like en esta transmisión que se nos viene. Vamos a estar atentos a todo lo que esté pasando en pista también. Todo lo que nos estén mandando mensajes en la transmisión. Los voy a tratar de ir leyendo mientras la carrera me dé un minuto de respiro, por favor. Pero prometo leer todos los mensajes que me van mandando a partir de ahora. Mientras tanto, la vuelta de formación que la vamos a estar mirando ahora. No, porque si no YouTube me cortaría la cabeza. Voy a intentar pasar todo en detalle. Si lo pueden ver, creo que no sé qué canal lo va a estar pasando. Pero voy a intentar tratar de dar todos los detalles como para compensar esto. Si paso la carrera, me cortan la cabeza. Pero bueno, vamos a estar atentos a todo lo que se nos viene. Vuelta previa. Vamos a estar atentos a todo. Activamos en este momento nuestras pantallas. Nuestra información para lo que se nos viene. Fittipaldi. Bueno, Fittipaldi largará desde Voxes porque hay problemas con el Monoplaza. Fittipaldi, lamentablemente, termina la vuelta de formación y su equipo lo obliga a entrar a Voxes. Mientras tanto, los responsables de la Fórmula 1, Stefano Domenicali. Y el responsable de Fórmula 2 y Fórmula 3 que va a estar ahora mismo mirando toda la carrera. Ya nos viene la carrera a todos los pilotos que se van a empezar a alinear en la pista. Tienen que ponerse en su cajón de salida, en su cajetilla de salida. Recordemos que esto es salida en parado, no en lanzado. Esto es salida en parado. Se coloca Stanet, se coleta Bortoleto, se coloca Hatzkar, también Martí, Aarón, Maloney, Mayni, Berz, Oranto, Nelly, Howder, están largando los 10. Vamos a ponernos ya en Pampania, vamos a ver cómo se larga esto. Todos los pilotos que se tienen que poner en su cajón de salida. Lo vemos a Colapinto, décimo tercero. También lo vamos a estar viendo. Y ahí se mete Bortoleto, lamentablemente, en Botze. Serán 21 nada más los que larguen. El automédico que se tiene que poner detrás de ellos. Se preparan todos los pilotos, se viene la carrera, se viene esta Fórmula 2. Mientras tanto vamos a esperar a ver que la bandera verde se muestre. Mientras estamos esperando. Bandera verde que se muestra, las luces que se empiezan a prender. 3, 4, 5, señores, arranca la carrera de la Fórmula 2. Hatchart tiene que defender la posición. Lo va a tener que aguantar a Stane, también a Poblarón. ¿Qué pasó en Botze? ¿Qué pasó en Botze? Bandera varilla. No pudo largar y encima se chocó contra el muro de Botze. Ah, bueno, Bortoleto tiene mala suerte. Mientras tanto Hatchart está tomando la primera posición. Vamos a ver si puede mantenerlo Stane en la segunda. A ver si puede también estar Poblarón desde la tercera posición. Bandera amarilla. ¿Qué pasó con Gabriel Bortoleto? Se chocó en la calle de Botze. No pudo salir. Y se chocó mal. Increíble lo que acaba de hacer Bortoleto en la calle de Botze. Mientras tanto Hatchart que sigue liderando. Stane que está segundo. Poblarón que está tercero. Seymaloni que está cuarto. Y Antonelli que busca recuperar posiciones de manera rápida. Mientras tanto Colapinto sigue décimo. Ahora sí va a buscar posiciones Franco Colapinto que quiere sumar, quiere sumar puntos en esta sprint. Recordemos que el octavo empieza a sumar posiciones. Mientras tanto lo vemos Antonelli. Lo vemos a Colapinto. Y auto de seguridad que se activa. Hay auto de seguridad. Mientras tanto, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Martí? Pepe Martí queda fuera de competencia. Mala suerte para el piloto español. La bronca que tiene José María Martí. ¿Qué fue lo que sucedió? Por favor. Y Bortoleto que también se baja con una calentura, hermano. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue el incidente en Botze? Lo que no entiendo. Décimo está Colapinto ahí. Y el pitley entra cerrado. Listo. No entra más. ¿Esto fue? Ah, bueno. Porque también Martí está en la entrada de Botze. ¿Qué fue lo que sucedió con Bortoleto? ¿Y qué fue lo que sucedió con Martí? Víctor Martín que recuperó ocho posiciones. Colapinto que está décimo y recuperó tres. Stanei que había perdido la posición. Hatzkar que había ganado. ¿Pero qué fue lo que pasó? A ver. Porque no entendemos nada. Bortoleto tenía que largar Martí. Lo duermen en la salida. No se llega a ver. Pero fue un incidente en Botze. En la salida fue. Incidente múltiple. Y los mandaron al diablo, a Bortoleto y a Martí. Un Martí que largaba bien. Hatzkar que aprovecha todo el descalabro y se pone en primer lugar. Supera a Stanei y a Aarón. A ver qué pasó con Maloney. Que está cuarto. Largaba bastante atrás. Aprovechó toda la revuela. Y se colocó cuarto. Aprovechó todo. Claro, se echó con Bortoleto y Martí. Y el bar que tenía que esperar. Se quedó ahí esperando. Que era el bar de Fittipaldi. La bronca de Martí. La bronca de Josep María Martí. Estaba largando en cuarta posición y se fue toda la basura. Pero fue un incidente fuerte con Gabriel Bortoleto. Bueno, empezamos bastante movida la carrera. El sprint 23 de vuelta vamos a estar. Y ya tenemos auto de seguridad. La bronca de Josep María Martí. Es increíble. Porque no la entiende y se lo hace saber al equipo Campos. No entiende la actitud de Bortoleto. No la entiende. Mientras tanto, seguimos a los pilotos. Colapinto está décimo. Avanzó tres lugares. También Durcen avanzó dos. Víctor Martins hizo una remontada increíble. Avanzó ocho lugares del equipo de RT. O Zulivan está octavo, el compañero de Colapinto. Auto de seguridad mientras tanto. Están todos atrás del auto de seguridad. Hatsay, Stalin, también Paul Aron. Increíble lo que acaba de pasar en la alargada. Porque esto fue en la alargada. Mientras, una grúa está en este momento delante del auto de seguridad. Supongo que será para reparar algo. Pero imagino que será en recta principal. Debe ser en la entrada de boxes. No entiendo lo de la grúa. No entiendo. O sea, sí, se supone que cuando me metes una grúa tiene que haber un auto de seguridad. Pero ponerlo delante de todos. Amigos de la FIA, por favor, tengan en cuenta estas cosas. Muy bien. La grúa se corrió a un costado. Deja que los pilotos puedan calentar neumáticos. Y que el safety car pueda ir a velocidad. Increíble. Una grúa comandando al auto de seguridad. Lamentablemente no sé qué decir. Y los que seguimos Fórmula 1 y vemos una grúa y nos da un poco de pánico después de su suja 2014. Por favor. Mientras tanto, sigue el campus de Martí en pista. Por eso supongo que no abrirán el pit line y por eso sigue el auto de seguridad. Increíble lo que pasó entre Bortoleto y Martí. Pitipal está vigésimo. Increíble. Seguimos viendo repeticiones y la verdad que es increíble lo que acaba de pasar con Bortoleto y con Martí. Bien. Mientras tanto, seguimos repasando un poquito de lo que fue. Con la pinta está décimo. Durce en décimo segundo. Sullivan está octavo. Antonelli está sexto. Y eso que largaba desde la novena posición. Mientras vemos al team manager del equipo VAR hablando con la realización oficial. Un poco comentando lo que era la previa de la competencia. Pero nadie esperaba una salida tan largada. El auto de seguridad que va a seguir una vuelta más, imagino. Porque no apagó las luces. Mientras tanto, el auto de seguridad que sigue. Sigue en pista. Los pilotos que siguen dando vuelta. El público expectante. Mirando esta opción de Fórmula 2. Recordemos que en poco más de una hora va a estar la clasificación de la Fórmula 1. El auto de seguridad que no apaga las luces todavía. Esto quiere decir que vamos a seguir con una vuelta más. Seguimos consumiendo vueltas detrás del safety. Vamos a seguir atentos a todo lo que sucede. El auto de seguridad que no apaga las luces. Por lo tanto, vuelta 4. Una nueva vuelta atrás del safety car. Mientras tanto, Hatzkar sigue liderando. Segundo, Roman Stanek. Tercero, Paul Aron. Malone, Mayni, Antonelli. Berger o Sullivan. Howder y Kola. Pinto los 10 primeros. Pero hasta el octavo suma. Así que vamos a ver si MP va a hacer un trabajo de equipo. Lo dudo, ya se los aviso ya de antemano. Dudo que haya trabajo en equipo. Mientras tanto, Larua que llegó por fin al pitlane. Vamos a ver si van a retirar al... Al campus de Josep Maria Martí. Vuelta 4. Una vuelta más atrás del safety car. Vamos a ver de nuevo. Porque la acción hasta en sí fue rara. Martí que se quiere meter. Martí que se quiere meter y no había espacio. Ahora entendemos. Porque Martí se quería meter entre Bortoleto y... Y Stanek y no tuvo lugar. Entre Malone y Bortoleto. Y no hubo lugar. Lo vemos de la cámara de Stanek. No hubo lugar y se llevó por delante a Bortoleto. La culpa es de Martí. Está enojado, sí. Pero la culpa fue de él. Desde la cámara de Oliverman. Que había recuperado posiciones, Oli. Y recordemos que Oliverman ya debutó en la máxima categoría. En reemplazo de Carlos Sainz. Y mientras tanto Fittipaldi mirando esto. Diciendo, ¿y en qué lío me metí? ¿Qué lío me metí? Y tenía el semáforo en verde. Pero como que... Che, qué onda. ¿Qué hago? ¿Salgo o no? Salí nomás. Y salió en medio de la confusión. Martí hablando con los comisarios. Con parte del equipo Campos. Y sí, entre Bortoleto, Hatch y Martí va a haber una investigación, obviamente. Hatchcar está bajo investigación, entonces. Y es el que está liderando la competencia. Vuelta 4. Veamos si hay chance. A ver si habrá investigación o no. Hatchcar, Estrani, Aron, Maloney, Maini, Antonelli, Berger, O'Sullivan, Jaudel y Kola. Pinto los 10 primeros. Víctor Martins recuperó 8 posiciones. Está décimo tercero. Recordemos que en Gerard nos habíamos quejado del poco ritmo que tenía ese ART. Y parece que lo recuperó. Tuvo una mala clasificación, así que va a tener que largar muy atrás mañana, esta noche también. Siempre digo mañana, Alex. Cuídate, por favor, que es esta noche. 21 a 35 la sprint. También lo vamos a vivir en 3 en línea. El auto de seguridad que da una vuelta más. Cinco vueltas. Tuvimos cuatro atrás del auto insignia. Ya retiraron. Están las nubas terminando de retirar el campus del equipo Campos de Martí. Bortoleto que también está fuera de carrera. Son 20 los que van a estar participando. Se dio un poco de suciedad en la pista. Atención para el desarrollo de las próximas vueltas. Y en la Fórmula 1 atención también, porque se ve restos de pasto, de tierra en la pista. Esto debe ser más de la zona sucia donde ocurrió el incidente y la entrada de la grúa, imagino. El auto de seguridad que no apaga las luces. Todavía vamos a ver si va a aguantar esta vuelta. Vamos a tener una más. Vamos a esperar. Mientras tanto, vamos a ver un poquito el tema de los comentarios. A ver si yo los voy a ir leyendo a todos los comentarios mientras siga el auto de seguridad. Gracias a todos los que nos están siguiendo. 10 pulgares arriba. Muchas gracias. ¿Cómo fue la largada? La largada fue accidentada, ya que hubo un incidente entre Hatzkar, entre Bortoleto y José María Martí. Bortoleto y Martí quedaron fuera de competencia, ya que ambos chocaron contra el muro de boxes. Mientras tanto, Isaac Hatzkar nos muestran un poco. Cuarto, tercero en la Fórmula 4 francesa, quinto en Frema, en la Fórmula Regional, cuarto en la temporada 2022 de la Fórmula 3 con el equipo Heightech. Y décimo cuarto lugar con el equipo Heightech también en 2023 con un décimo cuarto lugar como mejor posición de competencia. ¿Qué pasó con Bortoleto? El equipo lo llamó a boxes. El equipo lo llama boxes. Bien, Aaron y Maloney. Hay investigación por forzarlo a ir por fuera de la pista. Los comisados ya notaron esto, así que los vamos a ir viendo. Por donde veo el gran premio. El gran premio de Fórmula 1, creo que lo pasan dos canales, una plataforma o el canal de YouTube de secta deportiva. Eso lo vas a poder ver en Fórmula 1. Fórmula 2 lo pasamos por este canal, por 3 en línea. Una vuelta más neutralizada. Vuelta 6 y la carrera continúa bajo régimen de coche de seguridad. Mientras tanto, hay una entrada en boxes. ¿Quién entra? ¿Quién entra? Entra a Mauri Cordel. Entra a boxes a hacer un cambio de neumáticos. Cambia medios por blandos. Vamos a ver si puede aguantar. Igual, se retira el auto de seguridad en esta vuelta. Muy bien. Vamos a ir viendo cómo Amor y Cordel desde el último lugar puede recuperar posiciones. Mientras. Seguimos viendo un poco los incidentes. El incidente de la alargada. Los comisarios ya están analizando el forzarlo por fuera de la pista. Vamos a ver si sigue investigación o no. Pero no creo. Mientras tanto, todo el equipo campo mirando qué fue lo que sucedió con Marti. Pero opinión personal me parece que fue más culpa de Marti porque se quiso aguantar. Quiso ir por toda. Y mientras tanto lo vemos a la gente del equipo invicta. Bien. De enojo de José María Martí todavía no lo podemos ver. Vamos a seguir viendo un poco la alargada. Mientras se retira el auto de seguridad. ¿En qué posición va Kimi Antonelli? Está sexto el piloto de Prema. Mientras tanto, el incidente entre Oliver Berman y Burnett está bajo investigación. Lo vamos a ir siguiendo también. Por forzar a poder ir por fuera de la pista. Así que ya que hablamos de Kimi Antonelli. Antonelli está sexto en este momento. El piloto de Prema. Se va a relanzar la carrera en la vuelta 7. Señoras y señores. Nos ponemos en acción. Los pilotos que ya empiezan a tomar velocidad. Arranca la competencia nuevamente. Vuelta 6. Hatzkar sigue liderando. Segundo está Steinle y a 7 décimas. Tercero ya está Paul Aron a 1 segundo, 1. Maloney ya está cuarto a 1,5. Vamos a ver si esto puede alterar posiciones a Mori Cordero. A ver, mientras tanto, a ver qué va a hacer Víctor Martins, que va a intentar superar a Joshua Durstsen, al piloto de Paraguay. Y lo supera llegando a la curva 1. Lo tenemos ya a Víctor Martins en décimo segundo lugar. Colapinto está décimo. Tiene que pelear con su compañero de equipo a ver si tiene lugar. Mientras tanto, el otro, Prema, que está peleando también con Durstsen. Están peleando por el décimo segundo lugar. Tanto Oliver Mann como Joshua Durstsen por el décimo tercer lugar. Lo vemos a Berman que lo está buscando por un lado o por el otro. Lo tiene atrás de él. ¿Qué pasó con Maloney? ¿Qué pasó con Maloney? Porque está perdiendo el lugar. Ahí está. Noveno. ¿Qué pasó con Cigmalone? ¿Qué perdió? Más de siete lugares en esta curva. ¿Qué fue lo que sucedió con Cigmalone? Está noveno. Colapinto está noveno. Aún solo posición de la zona de puntos. Tiene que pelear con su compañero de equipo. Pero lo vemos ahí desde la cámara de Maloney, que también estaba en noveno lugar. Mientras tanto, Hatzkar sigue liderando. Están ahí. Está segundo. Boularon está tercero. Kuzmaín está cuarto. Kimi ya está quinto. Antonelli está quinto. A tres segundos de la punta. Mientras tanto, la batalla es entre Colapinto y Denny Hauser, el autor de la... ¿Qué pasó con Maloney? A ver. Uh. Se pasó de frenada. Pisó la gravilla. Y perdió más de cinco lugares. Por eso, lo veíamos perdiendo lugares, tanto con los dos MP, hasta quedar en el noveno lugar. Quedó fuera de la zona de puntos. Mientras tanto, ya le saca un segundo Hatzkar a Stanei. Mientras tanto, ya está bajo investigación. Será después de la carrera entre Bortoleto, Hatzkar y Martí. Va a ser después de la carrera. La colisión va a ser la investigación de los comisarios. Va a ser después de carrera. Y si dos pilotos ya están fuera de competencia y el último está puntero. Y no sé si conviene tanto hacerlo después de la competencia. Mientras tanto, vemos a Franco Colapinto, que está noveno. Está a cinco décimas de su compañero de Hauser. Recordemos que está la pelea por la última posición que da puntos, por el octavo lugar. Mientras tanto, Víctor Martí está a décimo segundo. Vemos a Denny Hauser, que lo va a ir a buscar a Sacco Sullivan. Esto es pelea por el séptimo lugar. Y Denny Hauser, que con ritmo lo supera a Sacco Sullivan por el séptimo lugar. Ahora la batalla con Franco Colapinto, que se está peleando y se está acercando a ellos dos. Ahora es estos entre compañeros del equipo Williams. Sabe que Sullivan no tiene ritmo y Colapinto va por él. Se prepara la maniobra. Franco que va por un lado y por el otro. Se emparejan los dos. Franco se guarda. Todavía no es el momento. Todavía no es el momento de Franco. Sigue la batalla por el octavo lugar. Colapinto sabe que es un momento. Sullivan perdió posición. Y va a ir a buscarlo él también y superarlo. Y Colapinto lo supera. Colapinto ya está octavo y despieza a sumar su primer puntito en este sprint. 15 vueltas para el final. Hauser sigue liderando. Faltan dos. Faltan 15 vueltas. Ya está. Dos segundos. Colapinto. Que ya está octavo. A siete segundos de la punta. Pero en posiciones de puntos. Y ahora tiene que superarse porque también Rito Momichata ya está décimo. Y lo va también a buscar a Sacco Sullivan. Ya está octavo. Colapinto suma su primer puntito. Mientras tanto Malonei que está también peleando con su compañero Ritomo Miyata. Pero no puede. Miyata también lo supera. Malonei sin ritmo. Parece que pisar la gravilla no le hizo bien al ritmo que tiene. Mientras tanto. Hauser sigue liderando. Dos segundos. Seister se lo pobraron a 3,2. Esto puede ser batalla por el segundo lugar del podio. Antonelli está quinto. Colapinto está octavo. Lo tiene a siete décimas a su compañero de MP. Saben que tenían que sacar a Sullivan. Y ya le sacan un segundo y medio. Por lo tanto ya tenemos batalla. Se pudieron escapar. Mientras tanto. ¿Cuántas vueltas vamos de carrera? Nueve de competencia. Nueve de 23. Durcen. Está décimo tercero. Barnard. ¿Dónde está? Está décimo octavo los dos PHM. Décimo tercero y décimo octavo. Están los dos. Mientras tanto. Ozilivan Imaini. Imaini. En curva tres. No tiene investigación. Gracias comisario. Juan Manuel Correa. Que supera a Rafael Villagómez por el décimo quinto lugar. Villagómez ya está décimo sexto. Juan Manuel Correa décimo quinto. Mientras tanto. Oliver Berman lo supera también a Hoyo Adurzen. Está décimo tercero. El piloto de Prema. Que reemplazó a Saints en la carrera de Lleda. Décimo cuarto está el piloto de Paraguay. Mientras tanto. Seguimos viendo la batalla. Por el segundo lugar. Que ya lo tiene a Steiner. A Aron y a Maini. Vuelta diez de competencia. Mientras tanto. Vemos más batalla. Roman Staneck y Paul Aron. Pelea por el segundo lugar del podio. La batalla está a todos. A dos segundos. A tres décimos está Maini. A tres Antonelli. A cinco está también Bernard. ¿A cuánto está Kimi del cuarto? Ya te confirmo. Mientras tanto. Vemos la maniobra de Oliver Berman. Que no acusa a Adurzen de. A empujarlo afuera de la pista. Oliver Berman. Vamos a ver. Si los comisarios toman en cuenta. Esta acción del piloto de Paraguay. Sobre el piloto de Berman. ¿Cuánto está Kimi del cuarto? Está a dos décimas. Es una batalla de A4 por el segundo lugar del podio. Mientras tanto lo vemos a la invicta de Maini. Que está en cuarta posición. Peleando con Paul Aron. Se empareja. Lo pone por fuera. A ver si lo puede lograr. Se empareja de un lado al otro. Maini. Paul Aron. Antonelli está tercero. Hizo un dos por uno. Kimi. Pero tampoco le salió bien. Porque ahora también recupera el quinto lugar. A ver si no. Antonelli fuera. Uy. Triple incidente. Y hay bandera amarilla en el sector 3. Antonelli. Berman. ¿Y quién más? Uy. Antonelli. Hablábamos de Kimi. Quedó fuera de competencia. Cuidado acá chicos. Cuidado acá. Los están al fondo. Ya tuvimos bastante incidente. Y no queremos tres menos. Antonelli. ¿Y quién es? Ivershore. Uy. Terrible. Y bloqueada de Maloney. Que viene en problemas. No sé si es un neumático o algo. Pero no se lo ve bien al neumático de Seymar o Ney. Pero Antonelli quedó bastante retrasado. Y no sé si va a continuar en competencia. Está décimo noveno. Bandera amarilla en el sector 3. Pero atención eh. Atención Argentina. Porque Franco Colapinto está quinto. Aprovechó todos estos incidentes. Está quinto el piloto argentino. Quinto para Franco Colapinto. Sexto Sullivan. Cuarto. Hauser. Vamos a ver. Vuelta 11. De competencia. Dursen está décimo primero. Maloney está décimo. Oliver Bergman noveno. Y auto de seguridad. Auto de seguridad. Por los incidentes era obvio que tenía que salir. Antonelli no salió de la gravilla. Tampoco está. Está el otro involucrado. Lamentablemente. Que lo vamos a ir repasando. Sí. Antonelli que recién se está bajando. Ah. Y. Y. ¿Quién fue el otro? Y. Richard Berger. Son los cuatro involucrados. Y. También. ¿Qué pasó con Richard Berger? Sí. Está lleno de suciedad la pista. Está bloqueando también una parte de la pista. También el. El coche de Berger. Hay auto de seguridad. Lamentablemente. ¿Qué fue lo que sucedió? Todos estaban peleando por el segundo lugar. Antonelli se apuró más de la cuenta. Y Richard Berger también. Y quedaron involucrados en este incidente. Antonelli se fue a la gravilla. Y se fue fuera de competencia. Y Richard Berger tocó el muro. Y. Rebotó para la pista. Y ahí ya no tuvo opción. Lamentablemente. Otra vez. Con muy mala pata Antonelli. Lamentablemente. No va a poder sumar puntos en esta carrera. El sprint. La radio de Antonelli. Que perdió el coche. Y pide perdón al equipo. Pero también acusa de que fue Berger quien lo tocó también. Exactamente. Mientras seguimos viendo algunos comentarios. Sí. Es un circuito que castiga duro. Eso es cierto. No tanto como Giedad. Porque los muros te están tocando. Pero. Lo que tiene Melbourne. Es que es un circuito semipermanente. Y que tiene muros. Pero también tiene grava. Y eso. Todo el factor. Te complica. Entonces es un circuito complicado. Es muy bonito. Pero complica a la hora de correrlo. Así que. En ese sentido. Tiene razón el público. Gracias a todos los que nos están mirando. 26 personas en vivo. Muchísimas. Muchísimas gracias. Porque vamos a seguir haciendo esta transmisión. Lo estamos haciendo. Y lo vamos a seguir más. Esta noche. 21 a 35. Gracias a todos. Gracias a todos por acompañarnos. Las novedades. Lo mismo que con Fórmula 2. Siguiendo a Franco Colapinto. En la Indycar. Siguiendo a Agustín Canapino. Mientras tanto. Vuelta 12. Mitad de competencia. Hatzkar sigue liderando. Está en el segundo. Cushmaini tercero. Pero el descalabro empieza en el cuarto lugar. Houcher está cuarto. Colapinto está quinto. Atención Argentina. Por favor. Que Franco Colapinto está quinto. Así que. Despiértense de la siesta. Porque Colapinto. Está en zona de puntos. En esta carrera del sprint. Sexto está su compañero. En Williams. Está O'Sullivan. Séptimo. Ritomo Miyata. El piloto japonés. Y octavo está. Víctor Martins. Noveno. Oliver Berman. Décimo. Lo vemos Antonelli. Con una cara de diciendo. Ay muchacho. Toma su agüita. Y para de contar. Porque no da para más. Suerte que ya. La revancha será mañana. Influye para mañana. No. No influye para mañana. Esto es una carrera corta. La carrera de mañana. Ya está definido. Ya lo vamos a ir repasando. También cómo estará la drilla para mañana. Bueno, mañana. Hoy 21 a 35. La carrera del domingo. Sí. La vamos a estar viviendo en vivo. No el domingo. El sábado. 21 a 35 será esta competencia. ¿De cuántas vueltas es esta carrera? 23. Vamos 13. Faltan 10 vueltas para el final. Para que vean que leemos todos los comentarios. 29 personas. Muchísimas gracias a todos. 14 likes. Gracias a todos por acompañarnos. Noche de sábado. Sábado por la noche. Medianoche. Sábado. Complicado para ver una carrera. Pero a todos muchísimas gracias por este aperitivo. Para ver antes de la máxima división. Mientras tanto seguimos viendo el incidente. Era una batalla a las 5 por el podio. Paul Aron también lo veíamos. Que estaba involucrado. Pero Kimi Antonelli que pisa la gravilla. Y se queda fuera de competencia. Y también lo veíamos a Richard Verso que se queda afuera. Vamos. Que estamos a nada. Un suscriptor más y llegamos a los primeros 10. Para muchos era un número corto. Pero para mí sería un honor empezar con 10 suscriptores esta noche. Tenemos más de 30 personas en vivo. Casi un pulgar arriba y llegamos a los primeros 15. Un suscriptor más y llegamos a los primeros 10. Por favor, vamos a empezar bien la noche. Vamos a estar con esta carrera de Fórmula 2. En esta carrera el sprint. Y esta noche 21 a 35 con la carrera larga también. Mientras tanto, el auto de seguridad que sigue. Estamos ya más de mitad de competencia. Vuelta 14 estamos por empezar. Hatchgar, Stane, Meini, Howler, Cola, Pinto, Sullivan, Mishata, Martins, Berman y Malonelli. Los 10 primeros. Pero hasta Martins suman puntos. O sea, Cola, Pinto, Quinto, suma puntos. Atención, porque esto puede ponerlo de nuevo en batalla por los 10 primeros. Mientras tanto, el auto de seguridad que todavía no se va. Toma un poco de distancia con Hatchgar que está calentando neumáticos. La mayoría van con los neumáticos amarillos. Saben que tienen que durar estas 23 vueltas. Vamos 13 y las sueltas con el auto de seguridad ayudan a que los neumáticos no se desgasten tanto. Pero es una carrera cortada. Mientras tanto, la grúa que retira al auto de Richard Bertschor. Que estaba obstruyendo la pista. También la de Antonelli. Seymaloni, Denny Howler y Paula Aron son los únicos pilotos que sumaron puntos en todas las carreras de 2024. Tiene razón. Porque Seymaloni había sumado podios. Denny Howler fue constante y hizo varios top 5. Y Paula Aron, aunque no sumó tantos puntos, fue constante y está sumando cada punto. Vamos a ver si se mantiene en esta racha ganadora. Los 3 pilotos que nombró la realización oficial. Ya somos más de 30 personas en vivo. Por favor, gracias a todos. Un pulgar arriba y vamos para los 20. Gracias. Y no me voy a estar cansando. ¿Cuándo irá la próxima de Indy? La próxima es este domingo. El sábado a las 22 es la clasificación. Vamos a estar el domingo. 13.45 con la primer G de eliminatorio. 14.30 con el segundo. Y 14.50 vamos a estar inmediatamente después. Ya con el All Star. O sea, con los 12 mejores que van a estar peleando por la carrera del millón de dólares. Es carrera no puntuales. Recordemos, carrera que no puntúa. Pero que te da un premio económico que a la larga, todos sabemos que esto puede ser muy interesante a la hora de conseguir el presupuesto. Mientras tanto, sigue el auto de seguridad. Gracias. Maxi Vallejo, Franco, Colapinto. Sí, Colapinto está quinto. Vamos que vamos. Vamos que el sueño con Franco todavía no termina. Y faltan 10 vueltas. Vamos a ver si puede ir por más. Pero tiene que ya estar contento. El quinto lugar suma puntos. Gracias a todos por estar. Un pulgar arriba y vamos para los 20. Más de 30 personas en vivo. Muchísimas gracias. Seguimos oyendo comentarios. Seguimos viendo. Seguimos bajo régimen de auto de seguridad. Se retira. Mientras tanto, incidente entre Oliver Bergman y Hossa Dursen. Va a estar investigado por los comisarios. Esto fue en la curva 4 por empujar por fuera de la pista. Vamos a ver si se mantiene o no. Mientras tanto, ya comienzan a calentar neumáticos Hatzgar, Stanley, Mahini, Hauder, Colapinto y O'Sullivan. Los 6 mejores en esta carrera del sprint. Será la chance de Hatzgar. Bandera verde en este momento. Una vez que pasen la última curva. Y se va a poner pie derecho a fondo para poner a velocidad esto. Faltan 9 para el final. Y se va a lanzar la competencia. Ahora sí, Hatzgar relanza. Y ahora sí, señoras y señores. Comienza nuevamente la competencia. Colapinto que está defendiendo el quinto lugar. Sabe que lo puede ir a buscar a su compañero Hatzgar. Sabe que tiene que ir. Tiene herramientas para ir por más. Será lo mejor de Colapinto en esta carrera el sprint. Vamos a ver si tiene ritmo para más. Mientras tanto, Oliver Bergman. Noveno lugar. Va por Víctor Martins. Sabe que puede ir por más también el piloto del equipo prema. Es el único representante. Recordamos que Antonelli quedó fuera. Y tiene que salvar el honor del equipo prema. Mientras tanto, vemos a Colapinto. También lo vemos a Ritomo Millata. También a Saco Zulivan. Mientras tanto, ¿qué fue lo que sucedió? Vamos a ver quién se fue por fuera. Un poquitito de la pista fue el auto número 17. Poblarón. Que ahora también pierde posición con su compañero de equipo. Pierde muchos lugares también Poblarón. Pisó la gravilla. Se pasó de frenada. Y lamentablemente cae hasta el décimo séptimo lugar. Cae hasta el décimo octavo ahora. También lo supera Rafael Villagómez. Cuidado acá, muchachos. Cuidado acá, muchachos. También entre Juan Manuel Correa y Jack Crashford. Pelea entre compañeros de equipo por el décimo tercer lugar. Amigos, por favor. Vemos el incidente que no requiere investigación entre Oliver Werman y Bernard. No tiene investigación. Pero Werman tiene una investigación pendiente por el incidente con Hoshua Dursen. Dursen está décimo primero. Peleando con Seymalonei por el décimo lugar. Mientras tanto, el invicta de Maini está tercero. Sabe que tiene herramienta y espera de buscarlo a Roman Stanek. Vamos a ver si puede ir por más. Mientras tanto, vuelta 15. Faltan 8. Esto se acaba. La competencia se está acabando. Es una carrera corta. Las emociones fueron grandes. Me animaría a transmitir el web 24 horas, por favor. No. No. Ya te digo que no. Transmití Daytona. Y fue una experiencia no recomendable. Mientras tanto, la batalla entre compañeros de equipo. Cuidado, muchachos. Que si entre compañeros se pelean, hermano. ¿Qué podemos decir? Crashford y Juan Manuel Correa. Esto era una pelea por el décimo segundo lugar. Mientras tanto. Vuelta 16 a 7 del final. Mientras tanto, Berman sabe que puede ir a la casa de Víctor Martins. Pero sabe que Malonei lo tiene ahí nomás atrás. Mientras tanto, ya Durcen está un poco más atrás peleando el décimo primer lugar. Seguimos viendo la competencia. Colapinto está quinto a 7 décimas de Houser. Pero lo tiene a 8 décimas a su compañero en Williams. A saco Sullivan. Mientras tanto, en boxes. ¿Quién lo vemos? A Paul Aron, décimo séptimo. Y ya perdiendo mucho tiempo. Va a quedar último. Ya solamente es para terminar la carrera y sumar kilometraje. Más de eso tampoco puede hacer mucho más el piloto. Paul Aron del equipo Heidstel. Mientras tanto, vuelta 16 de competencia. Houser, Istane, Mayni. Howder, Colapinto. O Sullivan, Michate y Víctor Martins. Los 8 primeros. Pero Berman quiere posición. También Seymalone. Vamos a ver si hay chance. Vuelta 16. Mientras tanto, Víctor Martins. Tiene que defender a Capa y Espada. El último lugar del puntos. Sabe que Oliver Berman con el Prema va a ir por él. Y sabe que atrás de ellos también se acerca Seymalone. Vuelta 16. Todavía esta vuelta no finaliza. Vamos a ver cuando los pilotos pasen por línea de sentencia. Mientras tanto, vemos a la gente del equipo Prema mirando el rendimiento de Oliver Berman. Un Oliver Berman que recordemos ya debutó en Fórmula 1. Reemplazó a Carlos Sainz por apendicitis. Así que, gran trabajo. Mientras tanto, lo vemos ahí a Durst. Lo vemos también a Maloney que lo va a ir a buscar a Berman. Sabe Berman que si no lo puede sacarse de encima Víctor Martins. Maloney va por él. Décimo lugar es la pelea. La pelea por el noveno lugar. Vamos a esperar un poco a ver si hay chance. Maloney sabe que puede ir a buscarlo a Berman. Y Berman se le escapa a Víctor Martins. Lo tiene que atacar ya porque si no se le escapa y no hay chance. El récord de vuelta pasa a ser de Hatchcar. 1.31.5.73 para el piloto del equipo Campos que viene defendiendo la posición. Su compañero de equipo Martí quedó fuera en primera vuelta. Kuzmaín está tercero. Está cuatro décimas de Roman Stane. Sabe que la segunda lugar del podio es posible. Tiene que buscarlo. Lo tiene que encontrar. Mientras tanto, lo va a ir a buscar. Ahora sí va a ejecutar la maniobra. Y la ejecuta. Todavía no puede. Sabe que tiene que guardarse un poco más. Él lo tiene a menos de dos décimas. Tiene que guardarse y tiene que encontrar el momento justo. ¿Será la recta principal? ¿Será la primera curva del lugar? No quiere esperar y lo quiere ir a buscar. Sabe que tiene chance. Mientras tanto, ¿qué pasó con Durcen? A ver si entró a bolsa. ¿Qué fue lo que sucedió? Bandera amarilla en el sector 3. Durcen fuera. Joyo a Durcen está fuera de competencia. ¿Qué fue lo que pasó con el piloto de Paraguay? ¿Qué fue lo que sucedió con el piloto de Paraguay? Puede salir, pisa la gravilla, pero pierde mucho tiempo el piloto de Paraguay. Una lástima para Joshua. Porque estaba peleando en el top 10 y podía intentar aspirar por zona de punto. La bandera verde que se vuelve a mostrar. Vuelta 18. Colapinto está quinto a tres décimas de Hauser. Sabe que lo tiene que ir a buscar y está en un trencito de DRS. Pero sabe Colapinto que tiene que por más. Mientras tanto, Villa Gómez que supera a Mori Cordel. Mientras tanto, Colapinto le está dando la orden al equipo. Hermano, soy más rápido. Por favor, déjenme pasar. Díganle a mi compañero que soy más rápido. Colapinto dio la orden. Sabe que el equipo MP tiene que mover ficha. Vamos a ver si el equipo MP le da bola. Mientras tanto, vuelta 18. Colapinto dio la orden. Vamos a ver si le hacen caso. Berman peleando por el noveno lugar sobre Víctor Martins. Mientras tanto, la realización se queda con la batalla del equipo MP. Entre Colapinto y Hauser. Colapinto es más rápido. Los tiempos lo demuestran. Pero vamos a ver si el equipo MP puede hacer mover ficha o no. DRS abierto. Porque sabe que hay un trencito de DRS. Colapinto, como cierra el tren, es el más rápido. Nuevamente abren la aleta trasera. El DRS que se activa para Colapinto y para Hauser. Hauser se intenta abrir. Se tiene que guardar porque no le da. Se tienen que escapar. Pero si no se abren rápido, saben que atrás lo tienen a Isaac O'Sullivan. Que se les está acercando lentamente. Vuelta 18. Mahini empezó a armar un trencito entre Hauser y Colapinto. Saben que O'Sullivan se puede acercar. Mientras tanto, vuelta 18. Hauser escapado a más de 3 segundos. 2 de la punta. 5 para el final. Mientras tanto, Mahini sabe que tiene que ir por más. Esta neck que está abriendo y cerrando también la aleta trasera. Mientras tanto, Colapinto sabe que tiene ritmo. Pero tiene que esperar. Y sí. Y sí. En esta vuelta solamente Hauser fue más rápido. Solamente una décima. Pero Colapinto fue más rápido en la vuelta 16 y 17. Tiene velocidad. Lo tiene que ir a buscar. Lo sabe. Pero tiene que esperar a orden del equipo MP. Pero si no le dan esa orden, Colapinto solo se va a tener que buscar esa maniobra. Vamos a ver si tiene chance. 33 personas en vivo. Muchísimas gracias por estar en esta madrugada. Sabe que tiene que ir. ¿Qué pasó con Joshua? ¿Qué pasó con Joshua? Hizo trompo. Perdió el control. Pisó la gravilla. Y lamentablemente pierde todo lo obtenido en esta carrera al sprint. Una lástima para el piloto de Paraguay. Que estamos siguiendo también su aventura igual que con la de Franco. Seguimos la aventura de Joshua Durst en su debut en la Fórmula 2. Mientras tanto, Stannick sabe que está armando un tren de DRS. Mahini es el primero y Colapinto lo cierra. Colapinto sabe que es más rápido que todos ellos y tiene que ir a buscar su operación. Pero mientras tanto, a ver qué pasa. Víctor Martín que lo supera, sacó Sullivan. Se cansó de esperar y Víctor Martín ya está séptimo y busca estar dentro del tren de DRS. Mientras tanto, ritomo Millata. También ya está sexto. Lo van a ir a buscar al tren que está armando Stannick. Que lo está abriendo él y lo cerrando Colapinto. Millata está a 2 segundos 3 del tren. Tiene que ir a buscarlo. Pero Colapinto sabe que si quiere salir de ese tren y quiere evitar que se le acerquen más pilotos. MP tiene que tomar una decisión y ver si Hauser lo supera o no. Sabemos que no lo va a lograr. Vuelta 20. Faltan 4 para el final de competencia. Mientras tanto, Hadget ya está a 3 segundos y medio. Escapadísimo de todo. Stannick está armando un tren de DRS que lo pueden aprovechar. Mientras tanto, ¿qué pasa? Con Oliver Berman que está peleando con Zach Sullivan por el octavo lugar. O Sullivan ahora es la casa. Maloney está tratando de acercarse a todos ellos en este segundo tren de DRS. Esta es la pelea por las últimas posiciones de podio. Por las últimas posiciones de puntos. Recordemos que el octavo es el último. Y el último es a Sullivan el que está sumando puntos. Colapinto está quinto. Pero se aleja. Se aleja de Hauser. No hubo maniobra. Y Hauser va a ir a buscarlo a Maini. Lo tiene a menos de dos décimas. Sabe que la opción está ahí Maloney. Mientras tanto, ve los intentos de Oliver Berman. Sobre saca Sullivan por el octavo lugar. Baloney está esperando que no cometan un error. Porque si lo cometen, él puede aprovechar. Mientras tanto, la batalla por el quinto lugar. Denny Hauser está cuarto. Sabe que la posición de Kusmaini está a la vuelta de la esquina. El dos pelea por el podio. Y con la pinta está ahí atrás de ellos. Esperando que no cometa ningún error. Mientras tanto, seguimos esperando. Hauser está primero. Ya le saca cuatro segundos a la punta. Él está escapado. Está en otra historia. Mientras tanto, las pulsaciones de Hauser están a más de 185. Como la de cualquiera de estos pilotos. Que saben que este ritmo de pulsaciones es lo normal en ellos. Más o menos entre 185, 190 pulsaciones por minuto para estos pilotos. Son pilotos profesionales. Están preparados para esto. Así que no nos sorprende la cantidad de pulsaciones. Por ahí, para alguien que no conoce este ambiente. Sí, 180 pulsaciones es una demasía. Pero estos pilotos están preparados para todo eso. Vuelta 21. Menos de tres para el final. Mientras tanto, Villa Gómez y Colapinto. Por adelantar con bandera amarilla. Atención, atención acá. Atención acá entre Villa Gómez y Colapinto. Ahí bajó una investigación. Esperemos que no sea nada. Mientras tanto, Maloney y Oliver Merman. Esta carrera corta. ¿Solo para obtener puntos? Sí, exactamente. Solamente sirve para obtener puntos. Los ocho mejores suman. Esto es con la escala vieja de la Fórmula 1. Es decir, el primero va a sumar 10 puntos. El segundo va a sumar 8. Y así sucesivamente hasta el octavo que va a sumar un punto. Esto es con la escala vieja de la Fórmula 1. Mientras tanto, Joyo alarga decimos cuarto. ¿Verdad? Sí, señor. Joyo alarga decimos cuarto. Mañana 21 a 35. Mientras tanto, Antonelli, Berman y Paul Aron. Está bajo investigación por colisión. Imagino esto será investigado después de la competencia. ¿La carrera larga va a dar puntos? Sí. La carrera larga da la escala normal de Fórmula 1. 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 y 1. Y el récord de vuelta da un puntito. Acá el récord de vuelta no da puntos. Vamos un pulgar arriba más y vamos para los 25. Muchísimas gracias. Una solución más. Llegamos a los primeros 10. Vamos, vamos que vamos. Estas primeras transmisiones de la Fórmula 2. Gracias a todos. Décimo cuarto delante de sus compañeros. Exactamente. Largará delante de su compañero de Bernard. Mientras tanto, Mahini Hauser pelea por el cuarto lugar. Esto pelea por el podio. Penúltima vuelta de competencia. Vamos a ver si lo logra. Vamos a ver si Denny Hauser puede superarlo. A ver si MP tenía razón en no dejar lugar pasar a Colapinto. A ver si Hauser puede ir por el podio. Recordemos que Hauser viene sumando muchas posiciones. Y viene siendo uno de los pocos pilotos que sumó puntos en todas las carreras. Tanto sprint como carreras largas. Vamos a ver si puede mantener la racha. Denny Hauser que va a esquentar a ejecutar la maniobra. Mahini va a intentar. No tiene defensa sobre él. Y Colapinto está ahí atrás. Y Hauser está tercero a falta de una vuelta y media para el final. Señoras y señores. Esto que se está acabando. Oliver Berman que supera el saco Sullivan por el octavo lugar. Ya Berman está ya octavo y en zona de puntos. Va a sumar su primer punto en la Fórmula 2. Mientras tanto investigación después de la carrera. La maniobra entre Berman y Durst. Por forzarlo a ir por fuera de la pista en la curva 4. Esto se agota. La carrera que está a punto de entrar en la vuelta final. Alguien comentele a Hatzgar todo lo que pasó. Señoras y señores. Vuelta final de competencia en la carrera al sprint. Hatzgar está a punto de ganarla. Mientras tanto Stunning está segundo. Y Danny Hauder que ya le saca un segundo a Maini. Que ya está en tercer lugar. Colapinto sabe que tiene que aprovechar la oportunidad que le dejó su compañero de equipo. Y a ver si puede sumar alguna posición. Será la oportunidad de Colapinto. Lo podrá lograr. Vamos a ver mientras tanto. Vuelta final de competencia. Hatzgar que se va a llevar su victoria. Vamos a ver si la puede mantener. Mientras tanto Maloney. Que está peleando con Saco Sullivan por el noveno lugar. Ya están los dos fuera de zona de puntos. Pero van a ir a buscar posiciones también. Porque cada puesto vale. Y más cuando estás empatado en puntos y buscas mejores posiciones. Mientras tanto Hatzgar que ya se está preparando. Sabe que es su oportunidad. Puede ganar esta carrera y suma puntos fundamentales para esta competencia. Sabe que el campeonato es largo. Pero sumar puntos y sumar una victoria es fundamental en esta carrera al sprint. Mientras tanto Hatzgar se prepara. Para llegar a la vuelta final señoras y señores. Bandera de cuadros que se va a ir mostrando en cualquier momento. Señoras y señores. 6 segundos de distancia. Sabe que es su momento. Sabe que puede ganarlo. Sabe que es su victoria. Mientras tanto Denny Hauser. Que está peleando con Roman Staneik. Sabe que puede pelear por el segundo lugar. ¿Será su oportunidad? ¿Será el momento por el podio? ¿Quieren poco más Denny Hauser? Bandera de cuadros. Mientras tanto Isaac Hatzgar del equipo campo. Se lleva la victoria. Mientras tanto vamos a ver si puede finalizar la carrera. Roman Staneik está segundo. Lo logra. Sí. Roman Staneik segundo. Denny Hauser tercero. Kuzmaini cuarto. Franco Cola Pinto termina en quinto lugar. Señoras y señores. Buenos puntos para el piloto argentino. Sexto Ritomo Miyata. Séptimo Víctor Martins. Octavo Oliver Merman. Los ocho que suman lugares. Vemos la felicidad también un poquito. Esa sonrisa de Joseph María Martí. Pero sabe que podía haber sido de él. Pero no importa. Isaac Hatzgar se lleva la victoria. El equipo Campos logra una victoria en esta carrera del sprint. Suma puntos para el campeonato de constructores. Atención Argentina. Franco Cola Pinto logra el quinto lugar. Suma puntos importantes en esta pequeña batalla particular. Están entre los diez primeros. O'Sullivan, su compañero en el equipo. Williams está noveno. No suma posiciones. Oliver Berman. El piloto que reemplazó a Carlos Sainz. Termina octavo. Suma su primer puntito. Joshua Durstsen termina décimo séptimo. Puede finalizar la competencia. Mientras tanto, Poblarón todavía no ha finalizado. Estamos esperando que finalice también su competencia. Si será el último que cruce la línea de sentencia. Isaac Hatzgar del equipo Campos. Se lleva la victoria en esta carrera del sprint. En esta quinta carrera. En esta tercera fecha de la Fórmula 2. De mi parte, le podemos decir también muchísimas gracias a todos los que se fueron conectando. La verdad que le agradezco un montón a todos. A todos. Sí, Isaac que había logrado. Tuvo mucha mala suerte en las primeras carreras. Pero pudo cerrar por fin una carrera y cebarse su primera victoria del sprint. De mi parte, no mucho más. Muchísimas gracias a todos los que nos fueron acompañando en esta medianoche. Casi trasnoche de Fórmula 2. Nos agradecemos a todos los pulgares arriba. Las suscripciones. Muchísimas gracias a todos. Porque no lo habríamos logrado. No lo lograría sin saber que hay gente que está mirando este contenido a esta hora de la madrugada. Gracias a todos. Esta noche, 21 a 35, transmisión del equipo 3 en línea. Nos volvemos a encontrar. Se viene la carrera larga. La carrera que más puntos da. Sabemos que Franco tiene ritmo. Sabemos que puede ir a remontar. La carrera es más larga. Va a haber una parada en boxes. Puede lograr mucho lugar. El optimismo es máximo. La maneja total. Y de mi parte, tampoco mucho más. Muchísimas gracias. Gracias también y tengo que dar una absoluta gracias al amigo Fede Drandón en la operación técnica y puesta en el aire. Que sin él no creo que podamos estar. Y por aguantarnos hasta la una de la mañana también ahí. A todos, muchísimas, muchísimas gracias. Nos vemos dentro de 21 horas nada más. Para la carrera larga de la Fórmula 2 acá en Australia. Y mucho más no hay para decir. Gracias a todos. Muy, pero muy buenas noches. Descansen que en 21 horas volvemos.